¡Escuchas, escuchas la verdadera muestra de buen sonido para la gente de buen oído! Dé Racqué arriba ¡Escuchas, escuchas la verdadera muestra de buen sonido para la gente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Con mi fino sonido, le daño el oído a mi vecino Con mi buena programación musical, los pongo a vacilar Y este queno total, no hay otro mejor Oh, 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 good father, oh, oh, por day and for night So far, for rain and for sun, so far, my papa nor the rest My papa, they try make a fit well, and make a girl good fashionable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amami, 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 am Chéri, je t'aime Chéri, je t'adore Tu crois que c'est tout ? Est-ce que tu as l'argent même ? Mais touche-moi Les Wari, les Sika Les Manen, les Mbongo Les Ralis, Ega Elle est A bon campion, Simba A bon campion, Simba Kamata, 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 Kamata Wow, fascinante A tati, a mama A tati, a mama A tati, a mama A tati, a mama Madiaba Mala, Madiaba Mina, Madiaba Madiaba, Madiaba 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 Ega, Ega Ega, Ega Ega, Ega Ega, Ega 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 Madiaba 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 Uy muñeco, este petardo se lo baila hasta tu abuela Que nítiles, que lindo suenas No como mis vecinos, que en donde suenan Pasan pena y de la buena Ete, mi broder, troco tu mochon y suor me pide Genos y tu voz Ete, mi broder, troco tu mochon y suor me pide Genos y tu voz Ete, mi broder, troco tu mochon y suor me pide ¡Gelozitumos! ¡Gener! ¡Mae progres! ¡Tapul tupo! ¡Sobis! ¡Sobis! ¡Gelozitumos! 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 ¡Gelozitumos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.